Si va a estar de familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty en Orlando, Florida enseñándote un apartamentito de dos dormitorios, dos baños en Hunter's Creek Mira que lindo Tienes tu cocina completa con todo Tienes tu lavadora y secadora, bien chévere Déjame enseñarte Mira la sala, bien chévere, tiene el tremendo balcón Este sería el master bedroom Mira que lindo Este es tu walk-in closet Aquí tienes tu baño Mira que chévere Mira que nice Bien decorado Ahora te voy a enseñar tu segundo dormitorio Ajá, mira, dame un break por aquí Segundo dormitorio, mira lo que es chévere con tu segundo baño Bueno, si tienen preguntas Mi número es 321-218-6400 Soy Joe De acá de Profiles International Realty Aquí para... Mira que tronco de vista para la piscina Aquí para ayudarte, aquí para bendecirte Mi nombre de nuevo, Joe Rivera Mi página es paraísoenhorlando.com Y de nuevo mi número 321-218-6400 Este apartamento se está alquilando por cuánto ahora? 1195 1195 Pero mira que lindo Ok, familia, cualquier cosa, llámenme